Me llamo Michael, Michael Jordan, como James, James Moore, Chicago campeón, el sexto anillo, extraordinario, sensacional. Dios volvió a disfrazarse de jugador de baloncesto. Boston Garden, se me caen las lágrimas de Emil viendo esto, de verdad. Karina Tulljavar, Javar tiene delante de la Robert Paris, vayador dinosaurios. ¡Canasta de Duncan! ¡Canasta que va en el partido! ¡7-3, 7-2! ¡Espectacular! ¡Din siglo XXI, Duncan! Las leyendas de Alberto, una mirada nostálgica y sentimental hacia el pasado dorado de la NBA. Vamos a continuar esta semana con otra leyenda, una muy reciente, la verdad, Ray Allen. Stelzo Tirador, que destacó en varios equipos de la NBA, como los Seattle Supersonic, los Boston Celtics o los Miami Heat, pues que en realidad sigue en activo, teóricamente. Vamos, es un agente libre, no se ha retirado oficialmente, pero bueno, después de dos años sin jugar, no sabemos si en la temporada que viene o más adelante, en algún momento, le volveremos a vestir una camiseta de un equipo profesional. Hay gente que lo espera todavía y que, bueno, desearía verle jugar, por supuesto, yo me uno a esa causa, pero bueno, si no es así, siempre podemos recordar su figura y eso lo voy a hacer yo en el programa de hoy. Bueno, Ray Allen, que hace poco cumplió 41 años, así que era un buen momento para recordar su carrera, bueno, el 20 de julio, concretamente, cumplió sus 41 años, este jugador nacido en Merced, California, un escolta tirador, ya sabemos, jugador con una precisión extraordinaria, en lanzamientos de 3 y media distancia. Bueno, pues un tirador, 1,96, nacido en, como digo, en California, pero que creció en varias ciudades, tanto de Europa, o sea, de Estados Unidos como de Europa, porque su padre era militar, bueno, sí, es el tercero de cinco hijos, y bueno, pues él nació en la base aérea de Castle Air Force, en la casa de él, y en California, el hijo de Walter y Flor Allen, y como hijo de militar, pues iba un poquito de un sitio a otro, a merced de los destinos en los que iba su padre militar, le destinaban a un sitio o a otro, y bueno, pues él vivió en Sachs-Munham, en Inglaterra, en Altus, Oklahoma, en la base de Edward Safe Air, en California, y en Alemania, en su infancia. Luego, ya se asentó en Estados Unidos, regresó hoy, en South Carolina, pues fue a High School de Dalser, en esa localidad, llamado High School, y allí se convirtió en, o llevó al equipo del instituto a convertirse en campeón estatal. Empezó a ganarse esa fama, que luego en la época universitaria, pues aumentó en su estadía en la Universidad de Connecticut, entre 1993 y 1996, fue, bueno, reclutado por el entrenador asistente Carl Hobbs, y allí en UConn, pues fue el elegido mejor jugador del país en el año 95, en el año 95-96, en su año final, también fue All-American y jugador de la Big East, jugador del año de esa conferencia, además consiguió, pues unos números espectaculares, terminando su carrera en esta universidad, con los Huskies, en 1922 puntos, y estableciendo un récord de más tiros de 3 anotados en una temporada, en esa 95-26, 115 tiros, y bueno, con porcentajes de un cuarenta y pico por ciento en esos lanzamientos desde la línea de 3. Además, años después, en 2001, fue elegido uno de los 25 mejores jugadores de la historia de UConn, y en 2007, su nombre y su dorsal fueron retirados y elevados a lo alto del pabellón, al Gampel Pavilion de Connecticut, bueno, pues una ceremonia que tuvo lugar en tiempo de descanso de un partido de este colegio, de este college, contra Syracuse. Con esa fama, bueno, digamos que esos grandes números, llegó al draft de la NBA de 1996, hace 20 años exactamente, y fue elegido en quinta posición en primera ronda por los Minnesota Timberwolves, pero allí no llegó a jugar, pues rápidamente hubo un trade que le llevó a Milwaukee, en una localidad, pues el estado que está al lado, además, de Minnesota, Milwaukee, Wisconsin, en estados contiguos, y bueno, pues allí empezó su carrera, siete años, en los que se estableció la liga con buenos números, fue elegido en el segundo equipo de rookies en el año 97, y bueno, pues fue creciendo en la liga hasta llegar en el año 2003 a los Seattle Supersonics, en sus dos últimas temporadas, sus tres últimas temporadas, había estado dos veces en el All Star, habló de los Bucks, y ya en los Seattle Supersonics, pues volvió a presentarse en el All Star en 2004, y en los Celtics llegó el momento final, bueno, final, quiero decir, de maduración absoluta, y en 2008 fue campeón con el Boston Celtics, 2009 y 2011 fue al All Star también, y allí en su etapa de cinco años en Massachusetts, pues bueno, consiguió aumentar números personales también, y bueno, pues crecer aún más en la liga, consolerarse como ese tirador absolutamente fantástico que es. Y en 2012 aterriza en Miami para ayudar a LeBron James, Chris Boss y compañía, a Dean Wade también, a ganar otro anillo, lo hacen en 2013, y bueno, es el segundo anillo, ya vimos el último que ha ganado Ray Allen, no sabemos si podrá aumentar la cuenta uniéndose a un equipo campeón, pero bueno, ya son 41 años, y será difícil que regrese a la NBA, pero bueno, él ha jugado con el misterio, y este campeón olímpico, ahora que tenemos los Juegos Olímpicos tan próximos, pues fue campeón olímpico en Sydney 2000, y también, bueno, pues ha ganado un FIBA América en el año 2003 con Estados Unidos. Por la parte personal, digamos, de, pues hay que decir que, que es, él ha reconocido, ser un, bueno, está cercano, en un caso de trastorno obsesivo compulsivo, que bueno, de alguna manera le ha ayudado también a ser este tirador tan preciso que es, y, bueno, pues usaba la marca Air Jordan, cuando jugaba, y ha sido portavoz de la NBA en su categoría junior, tanto masculina como femenina, y también, pues, se ha dedicado a la calidad y actos benéficos a través de la fundación que preside, Ray of Hope, y bueno, pues, muy comprometido siempre con la comunidad también, como otros jugadores de la NBA, hay que decir que tiene una faceta quizá menos conocida para algunos aficionados, que es la de un nuevo actor, lo hizo muy bien, según dicen los críticos, es la película que, en la que participó junto a Denzel Washington en 1998, Higot Game, dirigida por Spike Lee, bueno, pues, hacía de un, o actuaba como un jugador de baloncesto, o un jugador de instituto, que, bueno, pues, de hecho fue aclamada su actuación, y el New York Magazine incluso le describió, o sea, como un jugador tan interesante dentro de las pistas, como, como delante de la cámara, ¿no? También ha aparecido, ha tenido cameos en otra película, llamada Hardborn Man, en 2001, y en 2015, pues, apareció junto a Kyrie Irving y Byron Davis, entre otros, en un episodio de Uncle Drew, en la serie de Uncle Drew, y bueno, también en otros anuncios de Pepsi Max, bueno, así que tiene una buena, o sea, está bien en cámaras, parece ser un jugador que se le da bien, ¿no? que tiene una razón natural con la cámara, y bueno, quién sabe si le veremos más adelante por ahí, ¿no? actuando en otro tipo de película o serie. Mientras tanto, pues, bueno, nos tenemos que conformar con recordar los récords que ha cosechado el bueno de Ray Allen, he dicho alguno antes, como, bueno, 10 All Stars ha tenido, tres veces medallista con los de Estados Unidos, dos campeonatos de la NBA, y ha sido, pues, bueno, por ejemplo, elegido el hombre más deportivo de la NBA en 2003, también buen chico por la Sporting News en 2000, 2001, 2005, y bueno, fue campeón del concurso de triples de 2001, además ha acumulado varios récords en su época universitaria, y elegido en algunos de los mejores quintetos, nunca en el primer equipo de la NBA, es curioso, ahora va a estar siendo el segundo mejor equipo en el tercero, pero bueno, se convirtió en un jugador también muy específico, en tirador, ¿no?, en el equipo, tenía ese rol, y muy bien que lo hizo Ray Allen, así que, bueno, pues, este, el número 6 del draft, recuerdo, el número 5, perdón, del draft de 1996, no dejáis de escuchar baloncesto y ronda de tiro, así que aquí estaremos para traeros lo mejor de la NBA y de leyendas como Ray Allen. Hasta la próxima semana, que lo paséis bien, un abrazo. ¡Gracias!